A los padres que por alguna situación o circunstancias tienen un hijo o un niño discapacitado con problemas de salud, la situación no es correrles, la situación no es hacerlos a un lado, tanto por el contrario, quererlos y amarlos más, porque ellos no necesitan. Y en este momento podríamos decir que un niño en ese estado tiene más capacidad de amar que cualquier otro con todas las virtudes que Dios nos ha dado.